hola qué tal aquí su amigo joan dark el tema del dos media o material perdido apenas lleva un par de años de que se volvió popular y así como ocurrió con los icebergs hace un par de años en mis comienzos youtuberos no existía mucha información en internet al respecto pero ahora tres años después tenemos una gran cantidad de icebergs muy interesantes y nuevos casos de material perdido aprovechando las temáticas principales de mi canal pues qué mejor que combinar la lost media con las novelas visuales y traerles un vídeo totalmente enfocado en el material perdido de este género de videojuegos según yo creo que es la primera vez en la plataforma que alguien hace un vídeo así y como a mí me gusta traerles cosas nuevas pues aquí tenemos este vídeo y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio el craddle of thorns era una novela visual para móvil que se encontraba perdida y que recién fue encontrada hace dos años el nombre completo de esta novela es craddle of thorns my little brother belongs to me que en español se traduciría como la cuna de las espinas mi pequeño hermano me pertenece a mí un nombre bastante sus si me lo preguntan esta novela fue lanzada en las plataformas de android y ios en el año 2014 y se encontraba disponible en el idioma japonés e inglés actualmente es posible encontrar el archivo apk en las clásicas páginas sospechosas de aplicaciones de android intenté descargarlo pero en realidad lo que descargué fue una aplicación de descargas una cosa rara lo típico que hacen los sitios de apk o sea que terminas descargando una aplicación que no es la que prometen seguramente es posible encontrar el juego en otros sitios pero de nada serviría si lo llegases a encontrar pues los servidores del mismo fueron cerrados entre el 2016 y el 2017 el juego se trataría de una novela visual kinética es decir una novela que carece de opciones y finales múltiples enfocándose enteramente en contar una historia de manera lineal además de esto el gameplay usa la clásica táctica de juego móvil donde cada día se te dan créditos para seguir avanzando y si quieres hacerlo más rápido hay que pagar también esta novela incluía un sistema de mensajes donde los jugadores podían dejar comentarios en ciertas partes de la historia para que los demás los leyeran en cuanto a la historia ésta se trataría sobre un par de hermanos bien guapetones que viven en una mansión en el bosque alejada de la civilización uno de ellos se enamora del otro bueno no esto no es un yaoi en realidad el más joven llamado joshua se enamora de una chica que los suele visitar constantemente para arreglar las rosas de su jardín el hermano mayor johan se pone muy celoso y es muy posesivo con su hermanito y prepárense porque se vienen spoilers muy grandes del final pues un día la chica deja de visitarlos y el pobre joshua se pone muy triste así que su hermano mayor lo consuela más tarde se revela que johan eliminó a la chica y la cocinó para dársela de comer a su hermanito que esta madre fue de 0 a 100 en un segundo si bien es posible encontrar la apk del juego como dije ésta no funciona ya que la compañía desarrolladora coyomplete cerró todos sus servidores en el 2021 y su página oficial y de facebook fueron cerradas en 2016 existen rumores de que esto fue debido a que quedaron en bancarrota aunque esto no está confirmado la compañía se dedicaba principalmente a hacer juegos o tome para celular así que tiene en su catálogo una amplia gama de juegos que fueron muy queridos entre la comunidad lamentablemente todos estos dejaron de funcionar y la gente sólo los recuerda con mucho cariño una verdadera lástima me recordó a lo que me pasó con el juego de tinier me que acá les dejo un videito al respecto en el caso de cradle of thorns si bien existen varias reseñas del juego incluso en español y también está toda la historia del mismo en wattpad como tal no existían gameplays que mostraran todo el juego bueno eso fue hasta que recientemente fueron recuperados gracias al youtuber doll prince college terra story es una novela visual que se encontraba perdida esta es una secuela del juego high school terra story ambas son simuladores de citas lanzados para computadoras a mediados y finales de los años 90s en college terra story la historia continúa con el protagonista keisuke o keisuke para los panas que ahora ha entrado a la universidad ahí conoce a una idol llamada hiromi y el juego te permite tener una ruta de amor con ella y con las otras chicas del juego pasado en el momento en el que estuvo perdida esta novela sólo se encontraba un gameplay de una hora en youtube y también la imagen de la portada del juego tiempo después un usuario llamado doogie subió una rom del juego completo en el blog coreano llamado t story finalizando así la búsqueda del juego para hacer un juego de los 90s los diseños de los personajes se ven muy bonitos ya ven que en esos años los personajes de anime estaban medio deformes si bien el juego ha sido encontrado y en teoría se puede descargar a lo largo del tiempo los links se han caído una y otra vez así que siempre llega un usuario al rescate a poner otro link así que el juego siempre ha caminado por la cuerda floja y muy seguramente se podría convertir en un lost media temporal nuevamente Axis mermaid es un juego dojin de la serie sailor moon entiéndase con dojin un juego fan made o creado de manera extra oficial el juego se encuentra perdido al menos para este lado del charco pues muy seguramente algún japonés tiene una copia del mismo por ahí escondido la búsqueda del juego comenzó a raíz de una serie de imágenes que muestran a la mismísima sailor moon protagonista de la serie estas imágenes actualmente podrían pasar como imágenes de estética retro pero resulta que son de una novela visual llamada axis dreaming story world la investigación encontró que este juego originalmente salió para la pc 98 una serie de computadoras japonesas manufacturadas desde el año 82 hasta el 2000 también se encontró que el juego está a la venta en formato físico en algunos sitios japoneses por la portada del juego aparentemente la novela se trataría de un juego para adultos algún valiente que se anime a comprar el juego y digo valiente porque capaz que lo pagas y nunca te llega no sé si esta novela visual entre dentro del terreno de material perdido pues más bien fue cancelada durante el desarrollo pero si algo hemos aprendido a lo largo de los años dentro del mundo del gaming es que muchas veces alguien del equipo creador de un juego decide hacer un respaldo del mismo y después lo publica metal slate glory es una novela visual de ciencia ficción desarrollada por hall laboratory si la del perrito con los huevos de fuera bueno eso suena raro pero ustedes me entienden el juego salió en el año 92 para la famicom este trata básicamente de mecas o sea gente que se sube a unos robots o tes para combatir el juego rápidamente se volvió en un clásico de culto y esto llevó a la compañía desarrolladora a hacer una secuela para la nintendo 64 de de si ese de tantos inventos inútiles de nintendo como bien sabemos el disc drive de la nintendo 64 no tuvo éxito pues salió a la venta demasiado tarde provocando que muchos juegos fueran cancelados como el propio metal slate glory 2 por último vamos a terminar con una novela visual que prácticamente todos conocemos tangarrotas danganronpa originalmente se llamaba distrust y su trama era muy similar a la anterior novela visual de la misma compañía desarrolladora la novela 999 por lo que se observa en unas capturas de pantalla en esta versión temprana de danganronpa esta tendría unos dibujos y una atmósfera mucho más oscura que la versión final además de contar con 15 personajes distrust tenía eliminaciones mucho más explícitas como la eliminación de una chica a través de una guillotina cosa que no ocurre en la versión final debido a desacuerdos creativos entre spike y chunsov las compañías a cargo de la novela el líquido vital de los personajes fue cambiado a un color rosa y en general todo fue mucho más suave para que pudiera llegar a una mayor audiencia a pesar de esto la clasificación final de danganronpa terminó siendo solo para mayores de edad así que no sirvió de mucho en esa primera ocasión también se sabe que distrust tenía unas mecánicas mucho más complejas que nos llevarían a distintas rutas y finales así que en ese punto era mucho más parecida a una clásica novela visual todo esto no quedó en la versión final sin embargo algunas mecánicas fueron reutilizadas para el juego de zero escape que es la secuela de 999 en general la versión beta de danganronpa llamada distrust era muchísimo más oscura y compleja con distintas rutas y finales la misma recibió cambios drásticos para poder llegar a un mayor público y también para que se diferenciase del juego 999 el cual no era lo suficientemente popular en japón similar al puesto anterior quizá ocurre un milagro en el que un desarrollador filtré esta versión beta para todo el público como vimos no hay muchas novelas visuales perdidas y esto tiene un gran motivo y es que de por sí solo una pequeña parte de las novelas llegan a occidente la gran mayoría se quedan en japón y nunca son traducidas y mucho menos conocidas seguramente hay un buen número de novelas visuales que se perdieron en el tiempo al no ser respaldadas o porque fueron muy desconocidas y se perdieron por el formato en el que fueron distribuidas añadiendo a las posibles novelas visuales perdidas también podemos agregar algunas traducciones oficiales ports y erogues que de estos últimos seguro que hay un montón que están perdidos pues hay montones de juegos erogues y bueno aquí concluimos el vídeo espero te haya gustado y si es así deja tu me gusta y si eres nuevo suscríbete para más vídeos interesantes también agradezco a los miembros del canal y a todas las personas que llegaron hasta aquí muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima